Vámonos con el moquete, vamos filo de machete, pa' desenredar el brete por todas las praderas Como sanguíligo, el coronel, clintis, bandera Vamos a meterle a todos estos viejos dirigentes en un cadero Vamos a cocinarle en cuero, vamos a arrancarle cuero y a guindarle en un pechero Y si no funciona, tengo en casa una cadera pa' meterle más candera Vamos echando pa' los montes el pueblo que esto está oficiado Vamos a levantarnos en alma, vamos a sernos los pesados Vamos a calentar el dao, vamos nino, vamos jamorino Vamos a levantarnos pa' que vean que es que vino, vamos echando pa' los montes el pueblo que esto está oficiado Exigido para los castros que basta ya de tanta miseria, de tanta hambre Estoy exigiendo que se acabe de caer los castros Pido que haya una nueva asamblea constituyente Le pido a la dictadura de los castros que se larguen del poder Una verdadera democracia y que hagan elecciones y que haya cambio Haga una nueva asamblea constituyente El cambio Los castros se desaparezcan porque exigimos una nueva constitución Y sea que los hermanos castros se fueran del poder y hubiera una nueva asamblea constituyente Recibo una asamblea nueva constituyente en la república Recibo el derecho que tengo de una nueva asamblea constituyente Y le exigimos al gobierno castro comunista que por favor que entregue el poder Una constituyente que sea basada en el respeto a los derechos humanos, al pluripartidismo Estoy de acuerdo con el nuevo proyecto de la nueva constitución La patria necesita los cambios que necesitan por lo que tanto luchamos Cese la dictadura Que haya una nueva ley constituyente Una nueva constitución de la república Le exigimos al gobierno de los hermanos castros que cesen su tiranía Le exigimos que los hermanos castros se desaparezcan de este país Le exigimos al gobierno de los hermanos castros que cesen su tiranía Le exigimos al gobierno de los hermanos castros que hace sus tiranía Gracias por ver el video.